Estamos aquí en la SER para entrevistar a Jesús Ranivo. Os doy un consejo, no os la perdáis. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por recibirnos en tu casa, que para los estudiantes de periodismo es muy importante charlar con un profesional de esto. Un placer, un placer. Lo primero de todo es, ¿cómo empiezas a asomar la cabeza en el mundo del periodismo? O sea, ¿cuáles son tus primeros pasos desde tu etapa universitaria hasta que llega el momento en el que puedes vivir de esto? Pues yo empecé a hacer cosas en un periódico regional que había en la zona sur de Madrid, se llamaba Zona Sur, cubría Alcorcón, Móstole, Getafe, se distribuía todo en la zona sur. Y empecé a hacer crónicas de los partidos de Alcorcón, que entonces jugaba en segunda división B o en tercera, y ahí empecé a hacer los primeros artículos. Luego hice unas prácticas en la emisora de la Comunidad de Madrid, en Onda Madrid, que estuve dos meses aprendiendo locución, grabaciones, producción de programas, hacer una escaleta y demás. Y cuando estaba en cuarto de carrera me presenté a las prácticas de la cadena SER. Y bueno, me cogieron para el verano y entré en la redacción de deportes, de casualidad, porque yo no tenía... me hubiera dado igual entrar en otra cosa, pero me cogieron para deportes y nada, ahí entré, me renovaron cuatro o cinco veces el contrato y ya me quedé en el equipo del larguero entonces. Eso te iba a decir, que tú cuando empezaste no lo tenías claro, que querías dedicarte al periodismo deportivo. Bueno, cuando hice las prácticas en la SER, había el director de informativos que era Luis Fernández, que hacía una entrevista y te preguntaba, a ver, ¿qué es lo que escuchas? ¿Dónde te gustaría trabajar? Y bueno, tú llegas aquí y dices, pues mira, yo escucho desde por la mañana Iñaki a Gabilondo, por las tardes en hora 25 Carlos Llamas, escucho el larguero... Pero seguro que escuchas el larguero. Como entonces el larguero no era muy escuchado, porque el que mandaba era García y a mí me gustaba escuchar a la Morena, a Paco, a Lama, a todos, vio que ahí había una complicidad, entonces había sitio en la redacción de deportes, porque se había ido Alfredo Relaño a Canal Plus y se había llevado a cuatro o cinco redactores a Canal Plus y como había hueco, ahí entré. Pero si me hubieran dicho que entraba en la selección internacional de hora 25, me hubiera dado igual, me hubiera encantado. Ahora mismo eres el presentador de Carlos el Deportivo, también has presentado Ser Deportivo, has estado en los Deportes 4, y ¿cómo fue tu etapa en la televisión? Pues en la televisión la verdad es que he aprendido un montón, porque la tele tiene una exigencia mucho mayor que la de la radio, el tener que estar mirando a cámara siempre sin perder. Yo sobre todo aprendí mucho, no en Deportes 4, en un programa que hice que se llamaba Te vas a enterar, que eran dos horas y media de directo sin ningún tipo de telepronter para leer y demás, había que improvisar y era un programa que estaba pegado a la actualidad, donde el director te iba diciendo, ahora vamos a Cádiz, ahora vamos a Sevilla, ahora vamos a política, ahora sociedad, ahora sucesos. Y ahí me curtí muchísimo. Luego en Deportes 4 también, pero donde realmente la tele me hizo crecer fue en Te vas a enterar. Y bueno, fue una etapa muy chula, no dejar de volver a hacer televisión, pero cuando me ofrecieron a hacer carrusel, el carrusel necesitaba un cambio, necesitaba mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y no podía compatibilizarlo con la tele. ¿Fue difícil entonces prescindir de la televisión para dedicarte? Bueno, era una decisión, era una decisión que había que tomar y yo elegí hacer carrusel. Es más, este año me han ofrecido hacer otra vez televisión en Deportes y mientras esté haciendo carrusel no lo voy a hacer por ahora, por lo menos. Y volviendo a la radio, ¿qué tiene carrusel deportivo que no tengan otros programas de este tipo? Bueno, todos los programas de fin de semana son más o menos parecidos, ¿no? Son deporte en directo, conexiones con los acontecimientos en directo, el vértigo de un gol, de una jugada, de un penalti, o de un partido de baloncesto, o de la Fórmula 1, es decir, el tronco normal de todos los programas es la narración de los deportes en directo. Yo en carrusel he intentado darle un formato, por así decirlo, modernizarlo un poco, ordenarlo bien ordenado e incluir cosas que hagan que el programa sea más moderno, tenga un discurso más actual, que sea más ameno, que no sé si se ciña simplemente a vamos a un campo, contamos lo que pasa en el campo y demás. Además, como ahora los horarios hacen que los partidos no se concentren todos a la misma hora, pues te puedes encontrar con que se está jugando un partido de la zona media de la tabla, que es intrascendente, que no tiene emoción, que va a 0-0, y tú no puedes estar dos horas contando simplemente ese partido, tienes que contar más cosas, ¿no? Entonces lo que hay es que buscar contenidos atractivos. Lo que nos obliga ahora a la dispersión de horarios es a trabajar más los programas y a buscar más contenidos para hacer la radio dinámica y divertida, sin que sea solamente la narración de los acontecimientos en directo. ¿Y qué balancearías de tu etapa a los mandos del programa? Bueno, yo creo que hemos hecho un buen producto, que es una marca consolidada. La gente que escucha Carrusel sabe que primero tiene el rigor de todos los carruseles anteriores, la emoción del deporte en directo, los narradores que tenemos son buenísimos, Romero en el Madrid, Hugo en el Atleti, Flaky en el Barça, son gente joven, gente con mucha fuerza. Hemos incorporado comentaristas buenos, me parece, como Álvaro Benito, que era un tío que no estaba en las radios nacionales, o como Luis Suárez, que ha sido un descubrimiento. Y luego le hemos aportado al Carrusel, tiene otras cosas buenas, como por ejemplo la mezcla del humor, del humor a través de las imitaciones de Raúl, que no es simplemente una imitación normal y corriente, siempre buscamos unos guiones que sean corrosivos, que sean irónicos, que retraten al personaje, a veces mal, a veces bien, y yo creo que eso lo hemos conseguido. La gente sabe que ahí va a tener humor y que se va a divertir. Y a todos, ¿no, Raúl? Bueno, la verdad es que tiene un talento increíble y cada mes incorpora nuevas voces. Y luego también, yo creo que el Carrusel tiene un sello musical que antes no tenía. Yo creo que la radio deportiva y la música están muy ligadas, hay una simbiosis fenomenal, la buena música hace mejor el discurso radiofónico, y yo creo que en Carrusel le hemos conseguido que la gente se acostumbre a que hay un buen sonido musical en el programa siempre. Bueno, ahora queremos preguntarte por un tema controvertido, como fue la desbandada, por así decirlo, de muchos de tus compañeros de la cadena SER al externo rival, a la cadena COPE. Queríamos saber, pues, cómo lo viviste tú personalmente. Bueno, esto es un mercado y somos profesionales y cuando tienes una oferta de otro sitio y te dan más dinero, es que no hay discusión posible. Si aquí te ofrecen 5 y en el otro sitio te ofrecen 15, en lo personal está el querer crecer profesionalmente y económicamente. Fue difícil porque teníamos una ligazón de muchos, llevábamos mucho tiempo trabajando juntos, 15 años trabajando juntos, aunque no sean amigos tuyos como los de la infancia, pero hay una amistad y hay una complicidad tremenda y eso, bueno, pues luego se pierde porque cuando te vas a trabajar a otra empresa ya no te ves todos los días, ya no hablas todos los días y la lejanía hace distinta la relación y casi imposible la amistad. Fue duro, pero bueno, yo creo que el tiempo pasa y las empresas se recuperan. Vamos, que la radio es diferente, o sea, no se puede comparar, por ejemplo, con el fútbol, como si Busquets, Pique o Iniesta se van al Real Madrid. Bueno, es que ahí también ha pasado, Luis Enrique jugó en el Madrid, Laudrup jugó en el Barça y en el Madrid, Schuster jugó en el Barça y en el Madrid. Sí, pero bueno, tú lo has dicho, estuvieron 15 años, ¿no? Claro, no estuvieron tanto tiempo juntos como nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, una oferta económica irrechazable es comprensible que cualquiera la acepte, vayas a donde vayas, al máximo rival o a otro sitio. Y bueno, como persona relacionada con el periodismo y oyente de la SER, esta pregunta es inevitable. Está cogiendo mucha fuerza el rumor de que de la Morena se va a ir a Onda Cero. Bueno, ¿tú esta situación cómo crees que afectaría y tú qué si crees que va a pasar? Bueno, ya tenemos el ejemplo. Hace cinco años se fueron Paco Lama y Pepe Domingo Castaño y se realizó otro producto. Si José Ramón decide que su etapa en la SER ha terminado, pues la SER tendrá que pensar en un recambio, en un nuevo proyecto, que por otra parte también es a veces ilusionante, el cambiar algo que lleva tanto tiempo, porque el larguero se lleva haciendo desde el año 1991, perdón, desde el año 1989. Son 11 y 16, 27 años, 27 años del mismo producto. Bueno, pues si se va, que no sé si se irá, será un reto evidentemente para la SER. Bueno, ya pasamos de aguas turbulentas a unas más tranquilas. ¿Es Jesús Gallego un loco de la música, en el buen sentido de la palabra loco? Sí, sí, por supuesto. Es mi gran hobby. A mí me gusta primero el fútbol y segundo la música, pero tengo la suerte de que puedo mezclar ambos hobbies y además creo que mezclan bien en la radio, con lo cual es un privilegio, pero sí, sí, para mí un día sin música es un día malo, seguro. ¿Y crees que influye de alguna manera tanto deporte como la música en la sociedad actual? Yo creo que hace falta más música todavía. Bueno, yo creo que son dos fenómenos de masas brutales, ¿no? Ahora mismo, si pensamos qué fenómeno social es capaz de congregar a miles y miles de personas en un evento que dure horas y horas y horas, solamente son dos. El deporte y la música. Es decir, la política no es capaz de congregar a 60.000 personas o 70.000 en un meeting o durante cuatro días. No, se hace pesado. Aquí todos los años es el deporte y la música los que consiguen esa llamada hacia grandes cantidades de gente, ¿no? Porque son dos realidades sociales que tienen una cosa en común que es la emoción, ¿no? La emoción que tienes en una competición deportiva o la emoción que te provoca una canción buena, un grupo bueno, algo que te gusta, ¿no? Y yo creo que no hay fenómenos de masas tan grandes ahora mismo, como el deporte y como la música. Y bueno, ahora en nuestra universidad se acercan las fechas de exámenes y quería pedirte consejos sobre cómo manejar estas horas, porque vosotros hay programas igual de nueve horas que empieza un partido, por ejemplo, los sábados, primer partido es a las cuatro, el último a las diez y es que os tiráis prácticamente todo. Pues hay que dosificar, hay que dosificar. Para estudiar es muy importante estar concentrado durante dos horas y luego descansar. Total, estás estudiando dos horas, descansar, pones el carrusel un rato, te tomas una Coca-Cola y tal, lo dejas de fondo, vuelves a estudiar, si necesitas concentración lo bajas un poco y... Pero yo creo que a mí siempre la radio me fue una gran compañía los fines de semana cuando tenía que preparar exámenes. Y estar estudiando, saber que está ahí la radio al lado y que cuando quieres hacer una pausa lo pones y te enteras de todo, es una... Es el acompañamiento ideal para cada estudio, no la televisión, no internet, que te puedes perder. La radio es más cariñosa, es más cercana. ¿Y cuál es el truco para aguantar tantas horas en el programa? Pues el truco es tener mucha ilusión, porque hay días cuando los carruseles duran nueve horas y las últimas tres hay un partido malísimo que está realmente agotado, porque además el carrusel es un producto, un programa, un formato que necesita mucha emoción, no puedes estar cansado. Si estás cansado y estás bajo de ánimo, eso se transmite a la antena. Y el oyente de carrusel lo que necesita es que tú le pongas las pilas. Así que, bueno, le vas cogiendo el ritmo, te vas curtiendo, sabes cuándo tienes que darle más fuerza y cuáles son los momentos donde puedes relajarte un poco. Hay un partido bueno, pues ahí los narradores son los que tienen que mantener el peso de esas dos horas y tú ahí te sirve un poco para descansar. Luego hay dos horas que tienen contenidos peores y eres tú el que tienes que relanzar las dos horas, ¿no? Hace dos semanas estuve en el programa en carrusel deportivo y fue la única jornada de esta temporada en la que se vio un horario unificado. Todos los partidos se jugaron a las cinco, se les jugaba la liga y, claro, ¿crees que la radio en general le echa de menos esto? Ese formato le daba más emoción al programa, porque, claro, cinco partidos a la vez y con todo el juego vas de un sitio para otro y no puedes parar. Esos programas casi no se pueden preparar, porque no puedes preparar contenidos porque los contenidos es gol, penalti, jugada polémica, gol, cambia la clasificación a la otra cosa. Y lo que nos obliga ahora a la dispersión de horarios es a trabajar más durante la semana. Nosotros los carruseles del sábado y domingo empezamos a preparar los martes. Los martes tenemos una reunión donde ya vemos cuáles son las horas, cuáles son los contenidos, dónde hay que echarle más carbón a la máquina y dónde hay que echarle menos carbón. Pero bueno, la dispersión de horarios está motivada por la televisión, que es la que realmente paga la mayor parte de los ingresos del fútbol y lo que ha hecho ha sido que la radio se haya tenido que adaptar. Nos hemos adaptado. Hemos creado un nuevo formato que antes no existía. Pero esto igual favorece a los comentaristas, ¿no? Porque tienen como más tiempo para... Evidentemente. El otro día había cinco partidos a la vez y los dos que se jugaban el título y demás, sobre todo la penúltima jornada, que fueron todos a la vez, los comentaristas no podían hablar. Pero es que no, no, era gol del Madrid, vas a preguntar, gol del Barça, gol del Atleti, penalti... Bueno, pues... Rubén Urián no... No rascobola, no rascobola. Pero eso, el comentarista que cuenta mucho su opinión en Carrusel y que tiene que estar durante mucho tiempo dando opiniones y análisis, es un nuevo contenido de este formato de Carrusel. Antes, con seis partidos a la vez, podías tener dos comentaristas o tres como mucho. Más sería imposible. Y bueno, antes de empezar con un test de preguntas cortas, ¿un balance general de esta temporada de la Liga? ¿Fue justo ganador el Barcelona, equipo revelación e infección? Yo creo que el Barça es justo ganador porque ha tenido dos meses de mareo, digo yo, que parece que se cansó, llegó la eliminación en Champions con el Atleti, tuvo mala suerte en el calendario el Barça y ese agotamiento lo pagaron y estuvieron a punto de perder la Liga. Pero me parece el equipo más completo que hay ahí ahora mismo. El Atlético ha hecho una grandísima temporada como siempre, con otro fútbol diferente, otra propuesta diferente que es la del Cholo y el Madrid se ha encontrado casi casi de regalo en la lucha por el título. Con Zidane que ha hecho una buena racha, pero todavía yo creo que no nos ha demostrado cuál es su manera de entrenar. El Madrid ha llegado con muchas dudas y ganó al Rayo de Milagro la Real Sociedad de Milagro y hubiera sido un sorpresón impresionante que fuera campeón. Yo creo que el Barça es el justo campeón. Muy bueno, ahora tenemos unas preguntillas cortas. Primero, ¿cómo te definirías como persona y como periodista? No sé, como persona me gusta... ¿Ambición? ¿Ambicioso? No. No sé, me considero una persona muy realista. Muy realista y muy asentada en los valores. Lo más importante que hay en la vida es la familia de largo, más que el trabajo, que el fútbol, que la música y que todo lo demás. ¿Y te mojarías con una canción favorita? Pues cualquiera del Tic Monkeys ahora, que me parece un grupo brutal. ¿Y comida que le pides siempre a tu madre o a tu abuela? Me gusta mucho comer lentejas. Cuando hay que comer lentejas en casa siempre estoy contento. ¿Playa o montaña? Me gusta más la playa. ¿Y un sueño por cumplir? Hombre, me gustaría dar una vuelta al mundo en barco, pero eso es muy difícil porque hace falta tener mucho tiempo libre, pero me encantaría, con un velero grande. Y de no haber sido periodista, ¿qué te hubiera gustado ser? También me gusta mucho la naturaleza porque yo soy de Extremadura, de un pueblo pequeño, vivía así hasta los 13 años y vivía en el campo prácticamente y como disfruto muchísimo y saliendo al campo es lo que más me hace relajarme. Así que me gustaría hacer algo relacionado con la naturaleza, la conservación de especies y la fauna. Me encantaría. Bueno, has trabajado con dos fenómenos como son Axel Torres y Maldini. Si ahora mismo te dan el EGIP para quedar con uno para charlar sobre fútbol, ¿con quién te quedas? Hombre, ahora me quedo con Axel Torres, que le voy conociendo más y Maldini es muy bueno, pero Axel es más joven y tiene más cosas nuevas que van más allá del fútbol. Es un tipo que tiene muchos más ángulos que Maldini y creo que está creciendo también en carrusel. ¿Y qué cualidades fundamentales crees que tiene que tener un periodista deportivo? Bueno, pues un periodista deportivo indudablemente tiene que tener mucha capacidad de trabajo porque en el ámbito en el que nos movemos, los que más horas echan de la redacción son los de deportes. Es decir, tienes que tener muchas ganas. Yo he visto a mucha gente que ha empezado a hacer periodismo deportivo y luego no le ha compensado porque trabajan más de ocho horas, cobran menos que otros que cobran cinco horas. Entonces es fundamental una capacidad de sacrificio enorme. Curran los fines de semana, ven menos a la familia, el resto ha currado durante la semana pero luego llega el fin de semana, tiene una barbacoa al cine y tú estás trabajando y a ti te lo calibraron un martes y un jueves. Entonces el ser periodista deportivo está acompañado de un gran sacrificio. Y luego hay que tener ilusión, ganas, ambición y ganas de crecer. Pero sobre todo hay que tener muchas ganas de currar. ¿Un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol era Corcón, que es el que me gusta. ¿Messi o Cristiano? Yo creo que Messi está por encima de Cristiano. ¿Jugador y equipo revelación de la temporada? Yo creo que la revelación de la temporada puede haber sido el Villarreal. El Villarreal que se ha metido cuarto por encima del Valencia y del Sevilla, que ha jugado muy bien al fútbol. Me parece que es el del equipo revelación y jugador para mí Luis Suárez. Luis Suárez este año ha demostrado que es un... Ya el año pasado se adaptó perfectamente a Messi y a Neymar y este año encima ha tirado del equipo cuando no ha estado uno en la primera parte, que era Messi lesionado. Y cuando Neymar estaba un poco ausente en la segunda, el Barça se ha sostenido con los goles de Luis Suárez. Me parece el jugadorazo. ¿Y un favorito para la Eurocopa de Francia? Pues creo que España no es favorita, porque hemos hecho una fase de clasificación con muchas dudas, no hemos terminado de jugar bien al fútbol. Es cierto que el resto de los rivales tampoco hay ninguno que esté para tirar cohetes, pero yo creo que Alemania es la gran favorita. ¿Y actualmente cuál es el mejor entrenador? Bueno, hay unos cuantos. Klopp me parece un gran entrenador, un gran motivador. Ha llegado a Liverpool y ha conseguido terminar la temporada con un equipo que no tiene figuras mundiales. Ahí está, se puede meter en la Champions, me gusta cómo transmite. Guardiola me sigue gustando mucho, creo que a pesar de que no ha ganado la Champions, los partidos que nos dejó contra el Atlético de Madrid y contra la Juve del Bayern eran alucinantes. Estos dos me gustan mucho, la verdad. Y si del Bosque se va de la selección después de la Eurocopa, ¿cuál es tu sustituto ideal? Es un asunto difícil, es un asunto difícil porque a mí no me importaría que fuera Paco Gémez en entrenador de la selección. Me gustaría, tiene carácter, una idea ambiciosa de juego, hay algunas cosas que tendría que limar de su personalidad, pero me gusta, me gusta ese carácter que tiene para la selección. ¿Y la última? ¿Le queda mucha cuerda a Jesús Gallego? Pues sí, sí, sí. No sé si en Carrusel o en Láser, pero lo que es evidente es que yo soy un tío que no puedo estar parado. Es decir, que si ahora estoy aquí, centrado en el proyecto de Carrusel, que tiene que crecer mucho más y evolucionar, pero no me veo haciendo Carrusel 20 años. Esto durará lo que dure y luego tendré que hacer más cosas, televisión, internet, la radio musical es algo que todavía tengo que explorar y que seguramente más tarde o más temprano haré, así que me quedan muchas cosas por hacer, aparte de Carrusel. Pues muchas gracias. A vosotros.